espero que estén muy bien bueno aquí tenemos una revista correspondiente a la universidad metropolitana de la ciencia de la educación así que vamos a revisar acá esta revista se llama contextos estudios de humanidades y ciencias sociales aquí dice que la revista contexto fíjense que ocupan una tipografía especial ahí para contextos la te dice que revista contexto estudio de universidad de humanidades y ciencias sociales es una publicación semestral editada de forma ininterrumpida por la facultad de historias geografía y letras de la universidad metropolitana de las ciencias de la educación desde 1998 bueno la principal motivo de la difusión ahora vemos quién es el equipo editorial primero tenemos acá el comité de redacción que es el director jaime galgani muñoz de la misma universidad carlos fiuca gonzález de la misma universidad cristian rodríguez mese ricardo sánchez lara bruno conteras araya ayara ayara marcela lista estudi yo joxi jiménez gonzález héctor carlos jaya jara bueno ya acá tenemos un equipo editorial realizado por varios profesores docentes universitarios a ver si nos topamos con alguien conocido aquí y no no tenemos nadie conocido acá entonces nos vamos a inicio para buscar la versión actual este es el número actual entonces a ver si le hago clic me puede hacer el lugar donde puede descargar el pdf con toda la revista así que vamos a leer los artículos dicen artículos tensiones de la noción civilización barbarie dentro del despliegue de la subcultura punk americana esto está escrito por simón pérez ceballos patrimonio cultural arte e identidad saberes y procesos de trabajos en y con el paisaje local maría vanessa yaco matzo mercedes mariano en el jardín experiencias colaborativas la formación ecológica y medio ambiental desde la pintura del paisaje macarena ruiz gómez y acá tenemos reseñas el yo soberano ensayo sobre las derivas identitarias andrés y barra cordero y otro sobre la sensibilidad y la tolerancia moderna desde la perspectiva de venia fras polen flas polen luis alonso briseño montilla eso sería todo la que los artículos que hay con respecto a esta nueva edición está la división de diciembre así que vamos a esperar hasta julio para ver la siguiente edición de la revista contextos espero que esté muy bien y disfrutan esto adiós